Ustedes que era un capo, decía que cuando veníamos al mundo era como si vinieras en la caja, ¿sí? Y que ibas caminando, chocando como un boludo porque no veías nada Y cómo obtenías información de la afuera, cómo podías saber lo que pasaba Vení que te espío, vení que te espío y te digo cómo ¡Bienvenidos a mi canal de Estela! Es mi tribu de gente rara Tranquilos, tranquilos, es una tijera ¿Qué voy a hacer con la tijera? Quédate hasta el final del video porque vas a entender Algo que te va a partir la cabeza y que te va a ayudar al próximo momento que vamos a tener ¿Quién soy? Maresía Nefer, coach astral cuántica Profesora de matemática y astronomía, 20 años Pero además 41 años de investigación en ciencias esotéricas, ocultas, lujería Pero básicamente astrología Porque el mapa de los astros es el mapa del tiempo de la humanidad Y combinando con el coaching, que son las técnicas derivadas del PNL, las neurociencias Más podemos llegar a que, a todo este saber, tanto el científico, el pseudocientífico, el mal llamado pseudocientífico Todo junto a ser feliz al ser humano Porque ese es el propósito del conocimiento No lo digo yo, lo dice el doctor Garnier Malet El padre de la teoría del desdoblamiento del tiempo Esa que habla del doble cuántico A ver, la idea es guiarte en propósito de ser feliz Y me voy a ver al momento astral Y a ver si este conocimiento te puede ayudar ¿De qué manera? Aristóteles decía que Vamos a tener que hacerle como a esta caja Agujeros Bueno, yo más que agujeros ya la rompí ¿Sí? Ahí Ahí está Y por esos agujeros voy mirando Y te empieza a llegar información, ¿ves? Ah, acá veo Empiezo a ver un poquito de luz Y esa luz me va trayendo información Porque la luz es la agrandadora de información del universo Ahora bien ¿Para qué me sirve esta alegoría? Porque estamos pasando del mundo interno de cáncer Al mundo de la manifestación de Leo De ese mundo interno que se movilizó Que las emociones Que me vuelvo vulnerable Que se vuelven a repetir eventos como Cuando era mi infancia Otra vez la misma cantinela A ver cómo catrajo y respondo ¿Sí? Que me sentí arrebatado de emociones Que lloraba todo el día Ah, la risa La joder Enamorarse de la vida El que quiero que me noten El de sentirse orgulloso Leo Y en eso Una luna nueva en el medio Como diciendo Ok, frontera Acá dejas el pasado Si quieres esto De la alegría El enamoramiento La joda Soltá Ah Tengo que soltar Jodido Porque ¿sabes qué? No, me cuesta olvidarme Es que ese es el tema No es olvidarte de lo que pasó Es tomarlo Como un evento pasado Y como evento pasado No necesariamente Tienes que repetirse Repetirse en el futuro Y ahí entra el doctor Divino Joe Dispensa Que él dice ¿Qué es lo que nos condiciona? Creer que porque a todo el mundo Le pasó lo mismo A vos también No hay hombres No tenés no Las mujeres son todas putas La tuya también No Ese condicionamiento De darle la relevancia A un evento pasado Como la experiencia Que trae El mandato De la ciencia Como que la ciencia dice Las cosas son Así Y así Te jodes Que se puede cambiar Perguntale a Colón Perguntale a Einstein mismo Que el tiempo se flexibiliza Loco A ver Hace 100 años Le decías a alguien Ah tu reloj Acá mide el tiempo Distinto Acá lo de sorprendente Las mierdas Te hubiera dicho Pero estás loco El tiempo es el tiempo ¿Sí? Los relojes suizos Los relojes suizos Pero ¿Sabés qué? En una cosa de marketing Lo hubiera mandado a matar A Einstein Callate la boca ¿Cómo que el tiempo Me mato en un aparato De relojería? Un mecanismo perfecto Vos me viniste a decir Que no sirve de nada Y ahí estamos Por suerte No lo mataron Pero En esta vulnerabilidad De la emoción Al orgullo De la manifestación Es cuántico Porque justo Esta emoción Va a ser la que Materializa el deseo Y como Marte Está en Aries Y le hizo cuadratura Quiro En el mapa me dice Sí, pero ojo Ojo que materializas Por despecho Por el ego herido Y así Otra vez Te vas a equivocar Y así las emociones Otra vez Te van a mandar Y ahí tenemos Una evolución Una oportunidad De evolucionar Cáncer viene De lo que es El aparato digestivo Acá ¿No? También la nutrición Las mabas Que yo nutro A medio planeta Si quisiera Pero Autocrítica pura De acá De acá Voy a subir acá Al sagrado corazón ¿Nunca te preguntaste Por qué se venera El sagrado corazón De Jesús? Ah Si el paganismo Es malo A la bruja La tiraba a la hoguera Y sin embargo Trae un símbolo Pagano por excelencia Además cabalístico La onceava Sefirá La que no se ve Solo se dibuja En diez La que atraviesa El árbol de la vida Por eso no se ve En otro plano La crística La que hace Que salgamos De la 3D Y entendamos Que nuestra manifestación No es solo Este mundo De la sustancia El mundo De Aristóteles Que decía Sos nada más Que la cajita Y lo que entendés Acá es Chau Aristóteles No Hiciste de la bolsa Somos mucho más que eso Ay sí Pero eso somos De la tribu Somos los locos De la tribu Las ovejas negras Los boludos ¿Qué? Explícame Explícame la cuántica Entonces No bueno Esos son experimentos Estamos Ya lo vamos a entender Ya lo vamos a entender Sí pero Qué coincidencia Con 5.000 años Oficiales Para mí Para Muad De Saberes ancestrales Esa es tu interpretación Banal Ay Entonces Porque Los que se dedicaron A la acuática Después se dedicaron A la filosofía A la biología A ver la conciencia Porque un nominado Del premio Nobel Como el doctor Penrose Está estudiando La conciencia Porque También Como el doctor Schollinger El mismo del gatito Sí El gatito cuántico Que quiso Desfenestrar a la cuántica Y le salió para el culo El experimento Porque al final La reafirmó Con un experimento mental Porque en aquel momento Era toda una física abstracta Que se hacían experimentos mentales Bueno Ese mismo Es un libro Que es What's life Que es la vida O el doctor Capra Físico Búscalo El tado de la física ¿Cómo? El doctor Daniel Malet Sí El que habla De teoría Del experimento Del tiempo Ah Entonces Nos cachan Cuando nos dicen Que la ciencia El palacio Determinista ¿Y por qué nos quieren engañar? Y porque somos ganadas Porque así vamos bien Porque así Te pueden someter Sí, mi amor También hay política En la ciencia ¿Qué te crees? Que son objetivos Hoy no sabes cómo Y los avances A veces son pura casualidad Si no la penicilina Que se la pido En el cajón Bueno A lo que voy A lo siguiente En este momento Vamos de cáncer a Leo Es un puente Entre ese mundo interno Donde nos fuimos A nuestras raíces Ese pasado Para una manifestación A futuro Proyectiva De lo que queremos dejar ¿Sí? De aquí Subimos aquí Del chakra Del plexo Al chakra cardíaco ¿Y qué es lo que estamos Manifestando? Bueno Esa es la decisión Que estamos tomando Tan jodida Eso es Estas semanas Entre cáncer y Leo Ese es el final De los nodos En cáncer y Capricornio Que fue hurgar En nuestro pasado Qué es lo que nos determina Qué es lo que creemos Que es verdad Y pasamos a Géminis Sagitario Donde A ver ¿Esto era verdad o no? Tengo que deshacerlo Para recibir nueva información Porque ¿Sabés qué? Como me la dijeron Me parece que me están jodiendo Y ese es el tránsito La crisis que estamos viendo ahora En toda esta parafernalia De la cuarentena En todo esto de Hasta cruzan cometas Por el cielo ¿Los anuncios son apocalípticos? Sí De finales Sí El fin de los tiempos El fin de un ciclo Sí El fin del mundo No, dejate de joder Eso no existe En serio Un poquito de seriedad Está bien No seré la cientificita Porque tampoco la joda ¿No? Ahora bien Este puente Desde la vulnerabilidad A la manifestación Como orgullo Esto que trae Este pasaje Es un momento álgido Del 2020 Donde el horóscopo Va a indicar Que vamos a estar Con esa oposición Del Sol y Saturno Que nos trae ¿A qué le vamos a poner esfuerzo? Si vamos a ser conscientes Y vamos a apelar A nuestro esfuerzo voluntario Para hacer las cosas Ahora bien Cuando el Sol pase a Leo También Va a estar próximo A hacerle una cuadratura a Urano Urano Es el que inició El año pasado Todo este ciclo Que estaba presagiando Un gran cambio En lo económico Una relación Con la Tierra distinta Una relación Con nuestros cuerpos Tauro también Es nuestro cuerpo Diferente Y nos estaba diciendo Ojo Porque van a cambiar Van a cambiar De una manera Sincrónica Y muy Estridente Rápida Esta relación Que tienen entre ustedes Ahora va a estar ¡Salí! No me toques Que me podés matar A Me abrazo igual Ahora es superar Esta discriminación Enfermo Y no enfermo Que Es otro desafío Que tenemos De qué nos vamos a liberar En la gran conjunción Júpiter-Saturno En este momento Cuando el Sol Y Urano Entren en cuadratura Va a ser una tensión Muy grande Entre lo que quiero manifestar Y el impedimento Que nuestro físico Nuestro cuerpo Nuestras relaciones Nuestro entorno Nuestra economía Nuestra gestión De los recursos Nos va a impedir Creo que van a empezar A manifestarse Los atisbos De lo que va a ser La sociedad En las próximas décadas Y la decisión Está en nuestras manos Ahora De que estén Afectados Tanto Los signos Carninales Que son Aries Cáncer Libre Capricornio Con el Sol En Leo Y en cuadratura En Tauro Leo Tauro Scorpio Y Acuario Van a ser Los que estén Ahora activos Se va a activar La cruz fija Que le decimos En astrología Y esto va a decir Que vamos a instalar Ya vimos Todo lo que queremos Soltar Ya estuvo toda la experiencia La temporada del eclipse Se fueron los nodos De Cáncer Capricornio Ya lo revisaste Ya te dijeron Está en vos Si lo querés hacer O no Listo Cada vez se te va a poner Peor la pelota de nieve Cada vez más grande Ok Tuyo Bien Y ahora Bueno ¿Qué vamos a instalar? ¿Cuál va a ser El nuevo modelo? ¿Qué va a ser Lo que llamemos Libertad Independencia? ¿Sí? ¿De qué nos vamos A sentir atados? ¿Qué nos va a atar? Por eso se activa La cruz fija ¿De qué quiero Tener control? ¿Cómo me quiero Relacionar conmigo mismo? Escorpio El eje Escorpio Tauro Entonces Estas semanas Son de una decisión Fundamental De cuáles son Los valores Que vas a sostener No te recomiendo Que estés De un lado Y del otro Que estés Dubitativo Porque eso Porque eso también Trae los ejes Nodales En Géminis Sagitario Es momento De definiciones Y para definir Si te vas a resistir Al cambio Bueno La pelota de nieve Va a ser muy Grande Así que O te quedás En la caja Todo tapado Creyendo que El mundo Es como La ves adentro O Augeriala O tirala La mierda Como dice yo Y empezar a entender Que no es este Solamente el mundo Que ves a través De la caja Como dijo Aristóteles Sos mucho más Que esto Y aceptarte Aunque no lo entiendas Es poder activar El pensar El sentir Y el hacer Pensar de acá Mercurial El sagrado corazón Que es lo que se va A manifestar A través de tu acción Y eso no es De un Dios No es de un Mesías Es de cada Uno Así que Te invito A que puedas Tener estos momentos De introspección Estos momentos De conocimiento Propio O autoconocimiento Eso es lo que yo Propongo En los cursos Así que Escribime Malesianes Para tu análisis Personal O para aprender A poner en práctica No es un estudio Lógico Es lógico Intuitivo Y práctico Desde la cuántica Las ciencias ocultas La astrología Y escribe tu destino Donde aplicó el coach Como desbloqueo De pareja Y abundancia Saber Lo que necesitas Desbloquear Donde Está eso Que tenés que Desarmar Para volver a armar Es lo que Propone Este cambio Resistirse Es que cada vez La pelota de nieve Sea más grande Así que Suscribite Y toca la campanita Si no Para seguir los videos Y poder tener Este entrenamiento Aunque sea por este canal Que esa es la propuesta Despertar Mira el video Que te dejo sugerido Y Seguí Porque va a venir Ahora Leo Cuáles son los signos El horóscopo Bueno Ah Y en la página www.lunasobremi.website Toda la info por escrito El horóscopo ¿Qué es lo que necesitas?